El Liceo Unesco se coronó campeón nacional de fútbol masculino de Juegos Deportivos Estudiantiles 2024. Los generaleños empataron a uno en el tiempo regular y ganaron el título por penales ante el Liceo Río Frío. Este lunes recibieron un homenaje por parte de la institución. Fue algo que desde el inicio del año nos propusimos ganar, el profe nos transmitió mucha motivación, nos dio la confianza, vio en nosotros que podíamos llegar así de largo y fue gracias a él que el equipo estuvo motivado y nos mantuvimos humildes hasta el último partido. Fue una experiencia demasiado linda, en Upala nos trataron demasiado bien, el colegio muy bonito, nos recibieron de la mejor manera y lo disfrutamos demasiado, pusimos todo en manos de Dios, fue gracias a él que llegamos a la final, jugamos con amor, con pasión por la camiseta, por este gran colegio que amamos y queremos tanto. Primero hay que agradecer a Dios porque todo lo que hicimos fue gracias a él, él nos dio las fuerzas y la mentalidad para llegar hasta donde llegamos y gracias a Dios se nos dio. Una final muy sufrida, la verdad, un equipo muy bien parado, el otro, Río Frío, pero lo que es para nosotros es para nosotros y con garra y empuje logramos sacar el resultado y traer el trofeo hasta casa. Como profesor que he trabajado 26 años en el MEP, uno de mis logros podría decirlo, porque nunca había sido campeón, pero eso es bonito y más que un grupo de jóvenes como estos, que no solo son jugadores, sino que personas, aprende uno a ellos, la verdad. Fue imposible no emocionarse en varios pasajes del partido, uno lo siente muchísimo y cuando ve a estos muchachos haciendo lo que hicieron y escucha de otros, de terceros, lo bien que ellos hicieron y nos representaron tanto dentro como fuera de la cancha, uno como director de este magno centro educativo, de verdad se siente feliz, orgulloso y agradecido también. El título conseguido en Upala le dio el boleto a Liceo Unesco para representar a Costa Rica en los centroamericanos estudiantiles que se disputarán en octubre en El Salvador. Es un orgullo muy grande, primero representar al colegio es lo mejor que nos puede pasar y ahora saber que representamos al país y tener que viajar con toda la delegación del colegio es algo inolvidable, inexplicable, la felicidad que sentimos, estamos muy felices y nos sentimos preparados para ir a dar lo mejor de nosotros a El Salvador. Fue una experiencia muy bonita como equipo y familia que somos, la verdad no hay palabras para explicar lo que podemos sentir en este momento, representar a todo un país en unos centroamericanos, es algo que cualquier muchacho de quinto como estamos nosotros que es el último año quisiera tener en su último año y gracias a Dios se nos dio este año a nosotros. La final nacional también dejó a Liceo Unesco con la distinción de jugador destacado para Owen Balto Dano y mejor portero Saul Durán. Los Juegos Centroamericanos Estudiantiles de El Salvador se tramitarán del 2 al 11 de octubre.